Bueno cabro, entonces lo que vamos a hacer es probar el input lag, perdón, a ver, déjame presentar weón, no me pongas nervioso Cabro, lo que vamos a hacer a continuación será, eh, probar si sirve el antimicro, pero el antimicro que reduce el input lag No macrear, porque macrearnos no podemos porque está prohibido y eso lo tenemos, Fortnite lo tenemos súper claro Nadie aquí se está macreando, yo no estoy macreado, yo soy tan bueno que no necesito esa weá Y, eh, queremos ver si sirve el antimicro como, eh, esta weá de input lag weón, para sacar el input lag Y además, no solamente estoy con esa weá No podemos jugar un 3v3, please, cero, tóxico, tengo el trío listo, por favor Es que sabes cuál es el problema hermano, que yo sí soy tóxico, entonces, pero eso no me gusta que jugar 3v3 Eh, entonces, vamos a probar el antimicro del input lag, más el exit lag, para ver si funciona la weá Y vamos a ver cómo juego por mano, estoy jugando con un weón 120Hz de Play 5 Y, bueno, vamos a ver Ojalá Algún día, algún día El 24 de julio seguramente cuando venga Tpxiceo, entonces, mando soli Tpxiceo, entonces, mando soli Parece que el input lag, gente, está, está funcionando Tpxiceo, entonces, mando soli Y, bueno, tpxiceo, entonces, que se comió antes de jugar Uy, amigo, estoy más duro Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa conchito No, no se que traía abajo No, pero... Muy evidente, ¿eh? Ah, la bichurón ¿Cómo que? Aaaaaaaaaa, la bichurón ah es que es de place por mano vale ahora me lo ayudo en serio pero se vio que la pusiste antes con el celo que me pasa caleta ese loco vive en con chile y me reemplaza la primera esta sirviendo la cosa seguramente loxical tambien tenga todo eso que le gana todo al russi que es verdad WTF nooo WTF jajajaja jajajajaja se emplaza la primera mira este seguro que no hay una opcion que se iban a hacer el rin no 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 me lo digo serio yo se le veo drone y el me lo dice y así como jajajaja jajajajajaj Diciéndole duro de PC Es grande Igual que yo, ponía escaleras Ponía construcciones donde no hay que ser No amigo, llegó un hater Hater? WTF? No sé Te haces el bueno No sé qué Nooo Pero no te puedo ir Me gustan los macros Diciéndole Me gané todo No, el malo El malo no serás tú No, si tuvieras que irlo Voy a 30 Voy a 40 de ti Así que lo dudo Yo voy a 50 de ti Pero Esa no la ha servido Esa no la ha servido Claro Vamos a olvidar esto con él No te creo WTF? Amigo Seguro vas a 30 de pin? Sí Alisto O sea, no ha 30 o 40 Vos di que es 30 nomas Para que quede bonito para el video A ver A ver si voy a hacer el mismo antiguo A ver si voy a hacer el mismo antiguo Yo lo lo preocupa Y ya por un mano Soy muy peligroso Si no me lo ganaste Pero si no me lo ganas Fue un grisico Me voy a pelear Ay, menomal No se si tenga que ver con lo mismo También que te reduce el input Eh, tenga que ver con eso Te lo manda a cinco milísimas después Y ahora te lo manda a uno Claro, claro, es eso, esa es la configuración No, hasta que Puta hueá Hola chicos, espero que les haya gustado el video Y hacía esta conclusión Para poder aclarar ciertas cositas El antimicro me lo descargué Con el fin De reducir el input lag Ok Y no así para macrearme Yo sé que casi todos están macreados Eso está clarísimo Pero yo por lo menos No 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 estoy macreados Ni me pienso macreados Absolutamente nada Lo único que uso Es el antimicro Para reducir el input lag Con la configuración Y también uso el exit lag ¿Vale? Y también Eh, chicos Quisiera dar mi opinión Creo que si mejora un poquito Pero no es una mejora Que digamos Nah, hermano Con esta hueá de amazo Pero sí Por lo menos Con la persona que jugué Noto un poquito de diferencia Sobre todo Para holdear paredes, hermano Bueno, que él era de play igual No sé si tenga algo que ver Cualquier cosa Me pueden dejar sus comentarios En la descripción Y Denle me gusta a este video Si Quieren que nos instalemos El rewast Algo así se escribe, ¿cierto? O sea, no sé Sé cómo se escribe Pero no sé cómo se pronuncia El rewast Rewast No sé cómo se pronuncia Así que Me quiero instalar eso Para Eh Correr como con doble movimiento ¿Cachai? Así como Ustedes me entienden Y eso Si quieren ese video Dale me gusta Comenta Y nos vemos En el siguiente video Eso Chao, chao Dale me gusta y comparte Un beso